Bueno chicos, para este diagrama de flujo sobre for, veremos números consecutivos. Lo primero que vamos a comenzar es invocando inmediatamente un for, el cual dirá lo siguiente dentro. Desde i igual a 0 hasta 49. Bueno aquí tengo que hacer un entre paréntesis en por qué hasta 49 y no 50 como aparece en el video sobre el programa en Python. Es porque en Python, cuando uno coloca el rango máximo, te va a contar hasta 1 antes de ese número. En cambio acá en un diagrama de flujo, como no tiene esa condición de restarle 1, colocamos directamente el número al cual queremos que llegue. Luego de esto, lo que vamos a colocar va a ser imprimir un mensaje para el usuario, lo cual muestra en pantalla lo que queremos. En este caso vamos a mostrar 2 por cada número que aparezca, que torne ahí. O sea que básicamente lo que va a hacer es mostrar múltiplos de 2 hasta el 49. Pero esto podría ser distinto también, podríamos hacer que simplemente imprima los números, que podría ser así, con i. Entonces va a mostrar del 1 al 49, va a imprimir cada número. Como esto es un mensaje que es entregado por el programa, vamos a indicar que una fecha es afuera. Sin olvidarnos de unir esto. Y que esto solo va a suceder si es que i es menor o igual a 49. Y por el contrario, va a dejar de dar iteraciones cuando i sea mayor que 49. Unimos. Y básicamente esto daría el término del programa. Porque luego de esto solo escribimos el fin. Y se acaba. Unimos. Unimos. Y hasta aquí nomás queda el diagrama de flujo. Y hasta aquí nomás queda el diagrama de flujo.